Se intentó por parte de Liños Granadiers asaltar la túnica verde del Tour de los Alpes que estaba en espaldas de Simon Yates. Sin embargo, el trabajo de Iván Ramiro Sosa, de Daniel Felipe Martínez y de Sebastián Henao terminó pasando factura a Zivakov, el líder que intentaba esa proeza y que al final se quedó reventado. Pues bien, sirvieron en bandeja el triunfo a Simon Yates, el británico del Bike Exchange, que al entrar tercero fortaleció su posición como líder. La etapa la ganó Peyo Bilbao y segundo fue Blasov de la Astana. El corredor ruso ahora es segundo en la clasificación general. Muy bien el trabajo realizado por Jefferson Alexander Cepeda, que ya será tercero en la clasificación general de la carrera. Y el cuarto puesto en la etapa de Nairo Quintana, que le permite ser ahora sexto en la clasificación general. Para mañana tenemos la última etapa de este Tour de los Alpes, con la llegada al Lago di Garda en el norte de Italia. Y con la posibilidad de que haya algún pequeño cambio o variación en la clasificación general, aunque ha demostrado Simon Yates su fortaleza. 122 kilómetros y también 120 se correrán en la segunda etapa del Belgrado Banja-Luca, que tendrá lugar mañana y que previsiblemente también terminará en un sprint. Mientras eso sucede, yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.